Tiempo de web en esta sección en la que en el día de hoy queremos de nuevo ofrecerles recomendaciones. Queremos recordarles que si entran en lascuatrosquinas.com lo tiene muy fácil porque lo único que tienen que hacer es repasar pues cada una de las secciones simplemente de forma visual. ¿Por qué? Porque en la columna de la izquierda tienen las últimas noticias que se van publicando. La última es la que aparece con la foto de mayor tamaño. En la zona del centro tiene las diferentes secciones destacadas. La sección o lo último de Terantequera, los últimos vídeos que colgamos, lo último de la sección de ocio, lo último de la sección de opinión o de social, lo último de Hermanaco, lo último de Empresarios, lo último de Archidona y Campillos o las últimas publicaciones que pueden leer de forma íntegra y gratuita. Imagínense que lo que quieren es leer las cuatro esquinas. Lo único que tienen que hacer es clicar sobre el botón de arriba de publicaciones pero también lo tienen más fácil porque si clican directamente en la portada automáticamente pinchando sobre la portada de las cuatro esquinas se le abre en su tablet, en su móvil, en cualquier lugar donde se encuentre en el mundo la revista para que la puedan leer de forma íntegra. De esta forma tienen la opción de hacerse con lo último de lo último de la actualidad tecrana en lascuatroesquinas.com